Ya me dijo tu mamá cómo te vas a ir vestida No mames que te vas a ir vestida así a tu puta fiesta ¿Un escote? ¿Una falda? ¿Pues qué eres? ¿Qué puta madre eres? Te dije que la falda no El vestido, el vestido ¿Y si te vas a poner escote punto en collar para que luzca? ¿O no? O yo estoy loco Así vestida no vas a ningún puto rado Y te vas a quedar aquí toda la noche Salte por la ventana, yo te recibo Yo te recibo por la ventana Yo te llevo, yo te llevo No le hagas caso, tiene días medio raro a tu mamá Medio antiguas ¡No sales! ¡Y no sales! Por la ventana Voy a disfrutar esto ¡Oh yeah! ¿Quién es ella? Mi hija, la máxima fan de Hannah Si la convences de que eres Hannah Montana Quedas de ella Esto es sencillo ¿Qué quieres que te haga? No me hables de esa forma, patana Diciembre diecisiete de dos mil siete Hannah se presentó en... El centro cívico Hartford ¿Con qué canción abrió? Rockstar ¿Y cerró con...? The best of both worlds Diez minutos seguidos de aplausos, amor ¿Oíste? No se aleje, esto no tomará mucho Bueno, eso es solo el comienzo Tú no eres Hannah En medio de Pumping Up the Party Y I've got nerve Hannah dijo Los amo con exticot Y después Quiñó a la audiencia ¿Qué ojo usó? ¿Qué ojo? Es una broma Él no te merece Tienes razón Si viniera a rogarme de rodillas Yo ni siquiera... ¡Míralo, ahí está! ¡Alto! Espera Sé fuerte Y no olvides Sí, me siento mejor sin él Sí ¿Qué se te ofrece? Quiero a mi novia Oh ¿Crees que puedes venir con tu cara de Lili, perdón? Y ella va a correr a tus brazos como si... ¡Ay, bonito! ¡Qué suerte tiene! Mucho cuidadito como me estás hablando Yo soy tu mamá, no se te olvide o no respondo Pues a mí eso ya no me da miedo ¿Te quieres? Pégame Pero ten muy clarito que yo ya tengo 18 años O sea que soy mayor de edad Y puedo hacer lo que se me dé la gana Y como puedo hacer lo que se me dé la gana Pues voy a ir a ver a Hernán Darío, punto Así que no te hagas la niña buena conmigo O sea, a ver, a ver Aquí nadie se está haciendo la niña fresa Así soy Tal vez por eso Daniel se casó conmigo Porque yo no finjo ser lo que no soy, ¿ok? No juegues con esto que se rompe Pues me da cosa Nunca había agarrado una chichi Que no te dé cosa Ay, ¿sabes cuál es la principal diferencia entre nosotras? Ah, sí Sí, sí A ver La diferencia entre tú y yo Es que tú eres alta y yo soy chaparra Tú eres güera y yo soy morena Tú eres rica y yo soy pobre Tú eres fina y yo soy naca Qué bueno que lo tengas tan claro Que no es la misma Qué bueno que lo tengas tan claro Ya pourra